Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Athletic de Bilbao 1, Barcelona 1 Como habéis visto, el Athletic de Bilbao nos pasó por encima Sobre todo físicamente, 70 minutos nos ha dado un repaso brutal físico Y el Barcelona pues estuvo acorralado Y si añadimos a todo esto, pues la falta táctica que tiene este equipo Yo sigo pensando que Rondald Koeman no es el entrenador idóneo para este Barça Por ejemplo, este Barça Sigo pensando que puede jugar mucho mejor con un entrenador como Xavi Y el tiempo me dará o me quitará la razón Pues si añadimos a todo esto también la ausencia de Antoine Griezmann Cuando Griezmann tiene que tirar del carro, no lo hizo Y lo hizo en su lugar el gran Memphis Depay Vaya pedazo de jugador Que para mí ha sido el mejor del Barcelona Junto con su compatriota Frinky de Jong Queda mucho trabajo Y sobre todo hay que trabajar el tema físico Este equipo todavía tiene mucho recorrido que hacer Y para terminar, quiero hablar también de Dest Sinceramente, no veo a Dest como el lateral titular de este Barça Creo que sinceramente, en su lugar tiene que jugar MSO Royal Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!